Un, dos, tres, quiero detener el mundo a mis pies, un segundo, nada más, y para empezar voy a destruir este sitio y el mundo. No, nada hace perder, otra vez volver a mi atlantida, tal vez puedas entender, puede parecer, extraño, pero algo debía hacer, esto solo es que, algo debía hacer, para los tres, oye, 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 algo debía hacer, esto solo es que, algo debía hacer. Sale el sol, pero no sale para, los desplazados, ni sale a la prisión, ni en un comedor, ni de barrio, y tal vez puedas entender, puede parecer, extraño, pero no, no quieres ser Dios, ni tanto comer, extraño, algo debía hacer, para los tres, oye, 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 algo debía hacer, esto solo es que, algo debía hacer, Quiero detener el mundo a mis pies, un segundo, nada más, y para empezar voy a destruir este cuerpo y el mundo. No, nada hace perder, otra vez volver a mi atlantida, tal vez puedas entender, puede parecer, extraño, pero algo debía hacer, para los tres, oye, 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 o Gracias por ver el video